Hola ser divinos, bienvenidos a canal Taromedium, mi nombre es Macarena. Vamos a hacer una lectura para agosto para el signo de Virgo. Va campana, ¿sí? Aviso a partir de hace unos 3-4 videos atrás, aviso que va campana porque varias personas me han dicho que por favor que comunique cuando va la campana porque se asustan. Para los nuevos virgen que llegan, los virginianos que llegan al canal, les cuento que la campana es una frecuencia de alta vibración que lo que hace es conectarme contigo y limpiar las energías, neutralizar las energías y ponerme en contacto rápidamente contigo. En unas ocasiones utilizaba el cuenco, sí, pero me perdía mucho tiempo y a mí no me gusta perder tiempo. Ya salieron tus energías. ¡Qué belleza, qué belleza, qué belleza! El juicio, el renacimiento, más allá de la ilusión, la mariposa, el renacer, Virgo en agosto le va a pegar un, un, como un, algo hacia adelante, sí. Y la fuerza, algo con mucha fuerza, el valor, mucho coraje, son dos arcanos mayores. Dos arcanos mayores, el juicio y la fuerza, Leo presente. Ustedes saben que yo aplaudo cuando salen arcanos mayores en la energía, sí. El loco, acá hay un nuevo comienzo, inclusive espiritual para Leo, sí, acá hay un nuevo comienzo, hay como un despertar para Leo, interno, es como que una nueva coraje le nace desde, desde, hacia adentro, desde la, desde la parte interna, nace un coraje tan impresionante para, para Virgo, que, eh, digo Leo presente y me fui por Leo, es que, es que va a rugir como un león, Virgo va a rugir como un león. Dos energías más, para mes de agosto, para Virgo, dos energías más para Virgo. Y, nos sale su energía, Virgo. Muy bien, dos energías más para Virgo, aprovecho para contarles que voy a hacer lecturas dinámicas por Instagram, sígueme por allá, lo dejo todo en la casita de descripción. Voy a hacer dinámicas gratuitas para ustedes, apenas seamos más. Y, energía para Virgo, me canso, hacía mucho tiempo que no me cansaba el brazo, así no salen energías. Ahí salieron las dos cartas, espero que sean buenas para Virgo en agosto. ¡Opa! ¡Madre santa, buenas! Diría yo, mira lo que te sale, por razón, demoró la abundancia para Virgo. Quiero que la mires esa carta. No solamente dice la abundancia, sino la sabiduría, ¿sí? Es como que, es una persona que está sentada arriba, arriba de un libro. Es como que Virgo se va a conectar directamente con la fuente, con la espiritualidad, se va a conectar directamente con su yo superior, con su gran maestro ascendido, con sus guías, con su parte espiritual, su poder. Más que nada con el poder, se va a conectar con el poder y va a avanzar hacia situaciones que parecían muertas, situaciones que parecían que nadie valoraba o nadie daba nada por eso, ni un peso. Bueno, esas situaciones es como que va a renacer, va a pegar como un salto. Yo lo que veo hoy acá en Virgo, en agosto, es como un salto hacia delante abismal, ¿sí? Como un progreso muy grande. Veremos qué es lo que sucede. Tus cartas son impresionantes en agosto. Sus energías son impresionantes. Amor para Virgo, amor para Virgo, libérese. Es hora de retomar el control de tu vida. Es hora de retomar el control de tu vida. Yo te dije desde el principio que vas a tener coraje y muchísima fuerza de voluntad para hacer algo que está más allá de tus posibilidades o más allá de lo que tú te imaginas, ¿sí? Es algo grande porque va a necesitar de tu coraje, va a necesitar de que asumas esa cuestión. La picardía va a necesitar que seas desenfadado o desenfadada. Es como que Virgo, de la timidez de Virgo, abre tu mente, dice. Hay dos cartas acá. Haga un esfuerzo, haga un esfuerzo y abra su mente. Es como que más o menos lo mismo, quiero que lo vean, ¿sí? Que esta carta, esta carta en el medio abre su ojo, su tercer ojo, ¿sí? Más o menos lo mismo que van a decir con este oráculo, dice. Abre tu mente y haga un esfuerzo. Conéctate con tu yo superior. Puede que su alma gemela difiera del tipo de persona que usted espera. Ahora, yo viendo estas cartas, ¿sí? Lo que yo siento, lo que yo estoy sintiendo es que en agosto lo que va a pasar con Virgo es que se va a liberar de miedos. Sí, voy a preguntar, pero es lo que yo siento. Es como que Virgo pierde el miedo hacia muchas cosas que antes lo limitaban. Y a pesar de continuar con algunos miedos, va a tener el coraje de comenzar. Porque lo importante no es no tan al miedo, es tan al miedo y hacerlo igual. Virgo va a hacer algo en agosto que a pesar de su timidez o miedos a algo, de sus creencias limitantes, se va a liberar de esas creencias. Se va a liberar, va a abrir su mente. Sí, y aquí tienes el as de oros. Yo te estoy diciendo que vas a comenzar algo nuevo y que vas a ser muy próspero. Próspero de próspero, de próspero, próspero de economía próspera. Pero para eso, Virgo, tendrás que arriesgarte, ¿sí? Sí, tendrás que arriesgarte, tendrás que quitarte esta sensación de yo no puedo. La luna, esta carta es yo no quiero, no puedo, no voy a ser capaz. Sí vas a ser capaz porque tienes todo el coraje y toda la voluntad y todas las ganas. Por eso dice, libérase, libérete, libérase, libérese, libérese. Sí, estoy hablando en general, todavía no toqué ningún tema en particular porque es como, clarifícame el futuro de la prosperidad y de la fuente. Tú vas a comenzar algo nuevo. Para muchos de ustedes tiene que dar con un empleo, una empresa o algo grande porque tengo la reina de espadas. La reina de espadas me habla de una comunicación. Muchos de ustedes se van a convertir en comunicadores. Algo que tiene que ver con la comunicación. Y van a renacer de las cenizas. Sí, aquí hay un renacer, un renacimiento, un resucitar, es como que en agosto, Virgo, tú vas a salir de una situación de encierro, por eso dice, libérese, y vas a renacer, vas a resucitar. En ese resucitar vas a comenzar a trabajar en algo que tiene que ver... Clarifícame la luna, por favor. Me están diciendo que hay muchas cosas que Virgo no cuenta, no habla. Las peleas. Acá Virgo hay muchas veces que tienes discusiones, caos, peleas. Puede ser con tu personita especial, con alguien de tu familia que oculta. Sí, acá Virgo está ocultando con la luna muchas situaciones que lo dejan a Virgo de esta manera. Sí, cabezbajo y en una situación de qué voy a hacer con todo esto. Yo lo que vengo a decirte es que en agosto tú tomas el control de tu vida. Tú comienzas a actuar de diferentes formas. Clarifícame el juicio. Clarifícame el juicio para Virgo. Clarifícame el juicio para Virgo. ¿Qué es lo que renace? Yo ya te había dicho que acá tenemos mucha espiritualidad, mucha fe, la fuente y el Papa. Es como que tú tomas el control de tu vida, porque el Papa es una energía de control, es de autoridad. Si tomas el control de tu vida, no permites más situaciones ocultas o situaciones tóxicas, las oportunidades llegan y las celebraciones llegan más adelante, no es para agosto. Pero aquí tienes, si tú continúas con esta energía de soltar, de liberar los miedos, de dejar, de soltar lo que no te incumbe, de abrir la mente, como te dice, y hacer un esfuerzo, dice, haga un esfuerzo, Virgo, libérese, hagas un esfuerzo con osadía. Es necesario que tengas picardía, osadía, coraje, valentía. Cuando hagas eso, te llega la celebración y el éxito, el reconocimiento para Virgo. Es necesario que entiendas que si tú no actúas, si tú no enfrentas, si tú no agarras ese basto, el basto es acción. Si tú no activas, Virgo, las cuestiones van a continuar idénticas como están ahora. La energía del tarot te dice, Virgo, las oportunidades están ahí en la puerta para que tú las tomes y las cambies y te salgas hacia adelante. Vas a tener muchísimas oportunidades, muchas oportunidades, pero sin embargo, Virgo, en muchas ocasiones se pone de esta manera, a la defensiva, en muchos sueños y pocas nueces, muchos sueños y poco actuar. Vamos a ver qué dicen los ángeles con respecto a esto. Por favor, si este contexto no resuena contigo, solamente suéltalo, porque el mensaje es para otra persona. Si quieres una lectura más privada, todavía tengo tiempos en el mes, creo que me quedan, no sé, se conectan conmigo, está todo abajo. Yo soy el ángel que viene a ti para liberarte de las preocupaciones. Liberarte, liberarte, libérese. Quiero que no leas la palabra, liberarse. Sé, yo soy el ángel que viene a ti para liberarte de las preocupaciones. Arrójate a mis brazos y aflójate. Ven, te espero con mis salas extendidas para darte mi energía. Ven, abrázame, acepta vivir con deleite y con placer. Con fe y con esperanza. Yo te digo que acá hay mucha de fe. Aquí lo tienes, Virgo, para el video si puedes y lo puedes quizás leer. Estoy tratando de hacer lo máximo que puedo hacia adelante en la cámara. Bien, estoy así, Virgo, anonadada contigo. En yo contigo. Vamos a... Yo ya pregunté lo que tú tienes que aprender. Yo no me acuerdo si pregunté qué es lo que tienes... Bueno, vamos a preguntar porque no me acuerdo si pregunté qué es lo que Virgo tiene que aprender de todo este contexto. Qué es lo que Virgo tiene que aprender. Qué es lo que Virgo tiene que aprender de esta realidad que está viviendo. ¿Qué es lo que Virgo tiene que aprender? La estrella. Virgo tiene que aprender a perseguir sus sueños. La estrella. A desnudar su alma. A luchar por lo que quiere. La estrella habla de sus ilusiones, de sus sueños, de todo aquello que anhelas. Tú tienes que aprender a tomar control de tus sueños. Tienes que aprender a accionar. Yo creo que ya te lo había dicho. Clarifícame qué más debe aprender Virgo en agosto de todo este contexto. La templanza. Madre mía. El 10 de espadas. Tienes que aprender a dejar de sufrir. La sota de espadas. Yo ya te dije antes qué tiene que ver con la comunicación. Algo que tiene que ver con redes sociales. Muchos de ustedes se dedicarán a ser community manager o algo así que tenga que ver con las comunicaciones. Porque me vuelve a decir que digamos que tu vocación tiene que ser con la comunicación. La paciencia. La templanza. Yo diría que Virgo en este momento ya está culminado de paciencia y debes aprender a poner fin a situaciones tóxicas o a situaciones que no te permitan llegar hacia tus sueños. Pero digo y repito. Aquí la acción la tienes que tomar tú. Acá yo no veo ningún milagro de que pase un milagro si tú no pones las manos en el arabo. Esa es la cuestión. La mano en el arabo. Necesito que lo hagas Virgo. Y dejes de soñar. Así como en una cosa, en una burbuja. Y necesito que lo acciones. Si es un trabajo, ¿qué acciones? Si es una pareja tóxica que he visto aquí. Una pareja que te liberes y que tomes acción. Que abras tu mente y que observes las demás situaciones que están hacia tu alrededor. Clarifícame una sola carta. Una sola carta para Agosto. Para Virgo. Una persona, un nuevo amor, un nuevo jefe. Libérese. Esto es el futuro para Agosto. Una persona. Dice una persona que te va a ayudar mucho, Virgo. Clarifícame esta persona. ¿Qué te estoy diciendo? Que lo estoy sintiendo, Virgo. Una persona que llega a traerte dinero. No sé qué significa. No tengo idea. Pero aquí es lo que yo estoy sintiendo. Es como que una persona o te levanta el sueldo, te levanta el cargo, te libera de algo o simplemente te regala dinero. Porque acá veo una persona. Yo estoy sintiendo que puede hablar de ser de herencia. Puede ser un regalo. Algo que tiene que ver con lo económico. Las monedas, chicos. Llega las monedas en Agosto para Virgo. Este caso es diferente a lo que veníamos hablando. Este caso es diferente. Es como que en Agosto, aparte de todo lo que hemos hablado, es como que tú vas a recibir un regalo. Ah, puede ser de cumpleaños. Ok. Tienes razón. Alguien te va a regalar algo ostentoso. ¿Sí? Algo que tú no esperas. Felicidades, Virgo. Un último consejo para Virgo, por favor. Los consejos para Virgo. Montones de consejos. El juego. Que disfrutes la vida. ¿Sí? Que sonrías más. Sí. Un montón de cartas me salieron. Que sueltes. Sueltes un amor del pasado. No sé por qué. Me habla mucho del pasado acá. Del control. Quiero que veas la palabra control. Y las vidas pasadas. Que tomes control de esas situaciones del pasado. Así que tomes control. Y acá dice, el mundo, acá se concluye algo, se termina un problema, que tiene que ver con la economía. Felicidades. Felicidades, Virgo. Porque era lo que yo venía sintiendo en la mitad de la lectura hacia adelante. Yo sentía que había un cambio en la economía para Virgo. Pero hasta que no me salió, esta me confirma. Y ahora sí, se los puedo decir. Gracias, Virgo. No te olvides de suscribirte al canal. De compartir por WhatsApp, por lo que sea. Los videos. Es un canal que solamente vamos a cumplir siete meses. Estamos llegando a los 34.000 suscriptores. Quiero agradecerlos mucho a los que están conmigo desde el principio. No se olviden de suscribirse en mi Instagram. Que voy a hacer dinámicas gratuitas de tarot para las personas que se conecten en ese vivo. Que voy a empezar a hacer más adelante, cuando sean más personas. ¿Qué más? Bueno, creo que solo. Virgo. Gracias, gracias, gracias. Chao, 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 chao. Y Namaste.